Muchas gracias, señorías. Y que, bueno, luego con posterioridad, pues efectivamente se describe en esta sede parlamentaria. Como saben, también en esta ocasión el informe se ha dedicado de carácter totalmente monográfico al análisis del impacto de la pandemia sobre la economía de nuestro país. Y así como también, por supuesto, a discutir cuáles deben ser, de acuerdo con la opinión del Banco de España, las políticas económicas para lograr el objetivo común, que creo que tenemos todos, que es minimizar el impacto económico, en este caso, de esta grave crisis para el bienestar de la ciudadanía. Evidentemente estamos en un entorno muy cambiante, con una enorme incertidumbre, y por lo tanto me van a permitir que mi intervención de hoy no me remita exclusivamente al contenido del informe, sino que en la medida de lo posible trate de actualizar tanto la información como, por supuesto, también la valoración de lo que allí se contenía, porque evidentemente tres meses después prácticamente la situación ha ido cambiando. Voy a utilizar unas transparencias, como es habitual, y voy a estructurarlo de la siguiente manera. En primer lugar, voy a describir brevemente cuál es la situación macroeconómica, de acuerdo con el Banco de España, con los expertos economistas del Banco de España. En segundo lugar, radicaré una parte relativamente extensa a cuáles son los riesgos para la estabilidad financiera, de acuerdo con la visión del Banco de España, que es particularmente relevante, dada la institución a la que represento. Y la última parte de la intervención trataré de ir desgranando de una manera breve cuál ha sido hasta ahora, hasta este momento, la respuesta de política económica y la valoración que nosotros tenemos sobre esa política económica, y, sobre todo, quizá enfatizar cuál debe ser, a partir de ahora, esa actuación de política económica, cuáles deben ser las prioridades, insisto, para lograr ese objetivo común y prioritario de minimizar el impacto económico de esta crisis. Empezando, por tanto, con la situación económica, bueno, yo creo que ya es bastante evidente y se ilustra bien, creo que en este gráfico, que la crisis sanitaria y, por supuesto, las medidas que se han hecho necesarias para contenerla han causado una profunda recesión en todo el mundo, cuyo punto más o menos se puede situar en primavera. Fue una crisis, además, simultánea, con un grado de sincronía entre todos los países en todo el mundo. Y, con posterioridad, también, el levantamiento del grueso de las medidas tomadas frente a la pandemia permitió un repunte de la actividad global. Esto es así. Sin embargo, quizá, en el momento en el que nos encontramos, más que este repunte, lo que me interesa es subrayar algunas características de esta recuperación que creo que son particularmente importantes, de nuevo, para luego poder discutir cuál es la política económica óptima para afrontarla. En primer lugar, es una recuperación parcial. El nivel de actividad y empleo a finales del tercer trimestre que acabamos de terminar, en la mayor parte de los países se sitúa todavía muy por debajo del nivel previo a la crisis. La segunda característica que quería subrayar es que es una recuperación desigual. Está afectando de manera, igual que lo fueron los efectos de la crisis, también la recuperación está afectando de manera distinta a países, a sectores económicos e incluso a grupos poblacionales, como también subrayé en la última comparecencia que efectué en esta comisión. Y, además, en tercer lugar, es una recuperación que se caracteriza por su fragilidad. Evidentemente, todos sabemos los rebrotes que está sufriendo nuestro país, que están sufriendo también otros países y, evidentemente, hasta que no tengamos una solución efectiva a la crisis sanitaria, una vacuna, en definitiva, y que esta pueda ser distribuida a todos los ciudadanos, pues, evidentemente, esta fragilidad, esta incertidumbre, en definitiva, estará aquí para quedarse. Bien, si tomamos las proyecciones macroeconómicas más recientes del Banco Central Europeo, que son las que se ilustran aquí junto con las del Banco de España, las del Banco Central Europeo también fueron dadas a conocer en el mes de septiembre, vemos que, aunque su escenario central proyecta para los próximos trimestres una prolongación de la recuperación de la actividad, sin embargo, para el conjunto del año, la caída que espera el Banco Central Europeo para el conjunto del PIB del área del euro es del 8%, es decir, una caída que no habíamos observado en ningún periodo histórico, al menos de paz. Y, por supuesto, este escenario incluye el supuesto de que la situación epidemiológica no empeorará en los próximos trimestres. Y, de hecho, el Banco Central Europeo también publicó unos escenarios más pesimistas en función de la modificación, precisamente, de ese supuesto. Un elemento que me gustaría subrayar, que luego voy a subrayar, por supuesto, con un poco más de detalle para la economía española, es que también todos los analistas económicos están esperando, además de esa recuperación incierta, incompleta, desigual, es que los daños sean persistentes. Y hay muchas formas de ilustrar los daños de esta crisis económica, pero quizá uno que a mí me gusta utilizar habitualmente es comparar cuál es el nivel del PIB, en este caso del área del euro, que prevemos para el final del horizonte de proyección, en este caso el año 2022 o el último trimestre del año 2022, en comparación con lo que preveíamos, por ejemplo, justo antes de la pandemia, las previsiones que hizo, por ejemplo, el Banco Central Europeo en diciembre de 2019. Y la distancia entre ese nivel de PIB está, en ese escenario central del Banco Central Europeo, en alrededor del 4%, que es una cifra, evidentemente, muy significativa. Bien, paso ahora a tratar de describir cuál es la situación de la economía española. Todas las características que he mencionado con anterioridad son, por supuesto, aplicables a España. Los datos correspondientes al primer trimestre, de hecho, muestran caídas históricas del PIB, una reducción del PIB del 22,1% en acumulado de primer y segundo trimestre en relación con el final del año, una caída no solamente histórica, casi, además, significativamente también más elevada que la de otros países de nuestro entorno. Y como también hemos tratado de subrayar en distintas ocasiones, también en esta comisión, la razón de por qué esta caída ha sido más elevada en el caso de la economía española tiene que ver, por supuesto, con la propia crisis sanitaria y las medidas de confinamiento, que fueron, digamos, más duras que en otros países, pero también algunos rasgos estructurales de la economía española, en particular su estructura productiva, que la expone en mayor medida a este tipo de medidas de confinamiento, dado que los sectores en los que la relación social es muy importante son mayores y el caso del turismo es, como siempre, el más obvio. Pero esta no es la única característica estructural que ha hecho que nos haya afectado esta crisis de una manera más elevada que otros países. También el hecho de que tengamos un peso de una estructura productiva en la que las pequeñas y medianas empresas tienen una buena parte de las cuotas de mercado frente a otros países que tienen tamaños más elevados o también incluso la temporalidad, la elevada temporalidad del empleo, son factores que han hecho que también el efecto de la crisis haya sido superior. Por supuesto, la desescalada, y como se puede comprobar en este gráfico, en esas barras de la derecha, que se corresponden con la previsión del Banco de España para el tercer trimestre, la comparación de la tasa de variación interanual del segundo trimestre frente al tercero, lo que muestran es que esperamos una recuperación significativa en el tercer trimestre, en tasas intertrimestrales estaríamos en tasas de doble dígito. Sin embargo, y esto es algo que quería subrayar, creo que esas tablas, esos números de doble dígito que en algún momento publicará el INE y que, insisto, de acuerdo con nuestros cálculos superarán el 10%, no deben llevarnos a una interpretación benigna o excesivamente benigna de las cifras, que son favorables, pero que, vuelvo a recalcar, la actual recuperación tiene un carácter muy parcial y, en el caso de la economía española, esto básicamente lo que significa, como se ve, insisto en el gráfico, es que al final del tercer trimestre, el nivel de actividad se situaría todavía entre el 12,3% y el 9,5% por debajo del mismo periodo del año anterior. Además, también es evidente la fragilidad. A lo largo del verano, esto es muy importante, según se ha ido produciendo un resurgimiento de los contagios, notablemente superiores a estos contagios, como todos sabemos, a los de otros países, se fueron también acumulando señales de que el repunte de la actividad iba perdiendo intensidad. Y, en este sentido, un conjunto bastante numeroso de indicadores de alta frecuencia muestran que, sobre todo desde mediados de agosto, se habrían dejado de producir avances significativos en la recuperación de la actividad económica. La magnitud, pero también la desigualdad de esa desaceleración, quizá la forma mejor de ilustrarla, y también, digamos, la ralentización que he producido en las últimas semanas, uno la puede comprobar quizá mirando los datos de un sector en concreto, que es el sector turístico, para el que el periodo estival, como todos sabemos, es el de mayor actividad. El repunte de la pandemia en España llevó, en los meses de verano, a que las autoridades de numerosos países dieran a conocer diversas medidas, que han desincentivado los viajes de sus ciudadanos al territorio español, y, de este modo, los niveles de actividad durante el verano se mantuvieron muy alejados de los del mismo periodo del año anterior. Y voy a dar algunas cifras. En agosto, por ejemplo, abrieron solo el 77% de los establecimientos hoteleros que lo habían hecho en el mismo mes de 2019, y, además, solo se cubrieron algo más del 40% de las plazas ofertadas. Además, a tenor de la información disponible, como decía, es posible incluso que la evolución de la actividad turística haya empeorado en septiembre, dado el elevado nivel de cancelaciones de reservas previas, la intensificación de los descensos internacionales en el tráfico aéreo y el deterioro en la evolución del gasto pagado con tarjetas cuyo emisor es no residente. Estos son algunos de los indicadores que utilizamos habitualmente, que estamos utilizando sobre todo en esta crisis tan particular para tratar de afinar la evolución coyuntural. Y, por supuesto, los desarrollos más recientes de la pandemia en nuestro país no contribuyen a alentar las perspectivas de estas ramas de actividad en los próximos meses. Con todo esto, y más allá del corto plazo, en este gráfico se presentan las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco de España. De nuevo, las previsiones están sujetas a una elevada incertidumbre y, por eso, de nuevo, en esta ocasión, como ya hicimos en junio y como también hicimos en el mes de abril, no hemos presentado un solo escenario, sino que hemos presentado, en este caso, dos escenarios que tratan de recoger esa incertidumbre. En los dos escenarios comparten el supuesto de que a partir de la segunda mitad del año que viene tendríamos una vacuna que se podría distribuir a todos los ciudadanos, pero la evolución de ahora hasta, digamos, el verano del año que viene pues es distinta. En la primera, las medidas de confinamiento serían menos acusadas y, por tanto, los efectos económicos también serían menos acusadas, el daño al tejido productivo sería menor, mientras que, en el segundo, los supuestos sobre necesidades de confinamiento e impacto sobre actividad económica serían menos optimistas. En cualquiera de los dos escenarios, la caída del PIB para este año sería muy pronunciada, 10,5% en el escenario más benigno, 12,6% en el escenario más pesimista. Y, de nuevo, en el caso de España, y quizá particularmente en el caso de España, se pone también de manifiesto que el origen de esta crisis es verdad que es una perturbación que todos entendemos que será de carácter temporal, pero sus efectos serán bastante persistentes. Y aquí voy a utilizar otra métrica para medir esta persistencia, que es comparar cuál, de acuerdo con estas previsiones que pueden ver en este gráfico, cuál sería el nivel del PIB en el cuarto trimestre de 2022 y compararlo con cuál era el nivel del PIB en el primer trimestre del año actual, del año 2020, para ver hasta qué punto seríamos capaces, de acuerdo con estas previsiones, de recuperar esos niveles. Y la respuesta es que en el primer escenario, en el más benigno, estaríamos en torno a dos puntos porcentuales todavía por debajo del nivel previo a la crisis y en el segundo escenario estaríamos más de seis puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la crisis. Bien, como siempre, algo que nos preocupa a todos de una crisis económica es la evolución del empleo y esto es lo que se trata de ilustrar en esta transparencia. Como también es habitual en la economía española, el impacto de la crisis sobre la utilización del factor trabajo sobre el empleo está siendo muy severo. Una parte de este efecto se ha producido a través de la finalización de relaciones laborales. La afiliación, ahora que tenemos los datos ya del mes de septiembre finalizados, fue un 2,3% inferior a la que había un año antes. Esto significa básicamente 440.000 personas, que es un número evidentemente muy significativo. Pero, además, todos sabemos que una parte de la disminución en el uso del factor trabajo se ha materializado en esta crisis en la forma del recurso a los expedientes de regulación temporal de empleo y, de hecho, a finales de septiembre todavía permanecían en situación de suspensión total o parcial de su actividad laboral casi 730.000 trabajadores, que es una cifra, evidentemente, todavía muy elevada, aunque, por supuesto, también significativamente más baja, un 80% más baja de los máximos que alcanzó esta cifra en abril. La combinación de esta información, afiliación, por un lado, y ERTE, construimos una serie que denominamos afiliación efectiva, que básicamente descuenta de las cifras de afiliados los trabajadores en situación de ERTE. Pues esta cifra mostraba, de nuevo, con los datos medios mensuales de septiembre, que se publicaron la semana pasada, un descenso internacional del 6,2%, mes en el que siguió, como se puede ver en el gráfico, la recuperación de los mínimos, pero en el que también se produce ya una cierta ralentización en esa evolución positiva. La pendiente de esa línea roja del gráfico de la izquierda se hace menos inclinada. Y, por supuesto, como se puede comprobar en el gráfico de la derecha, la heterogeneidad es muy elevada por ramas productivas y, en comparación, por ejemplo, con el nivel previo a la crisis, los retrocesos son particularmente acusados en términos porcentuales en algunas actividades del sector servicios, como la hostelería, pero también en actividades recreativas y otros servicios, mientras que, en el lado de la derecha, tienen los sectores con los que ha habido una evolución más positiva, Administraciones públicas, por supuesto, y Sanidad y Educación, entre ellas. Bien, ¿qué esperamos, de acuerdo con esas previsiones, esos crecimientos del PIB que he mostrado antes, que reflejan nuestra previsión macroeconómica, qué esperamos para el empleo? Bueno, pues básicamente lo que esperamos para el empleo en términos de horas trabajadas es que siga un perfil muy similar al de la actividad económica, como se ilustra en estos gráficos, con caídas superiores al 10% en 2020 y una recuperación posterior. Y en términos de tasa de paro, que es lo que se ilustra en el gráfico de la derecha, en media anual esperamos un incremento de la tasa de paro hasta el entorno del 17,1% de la población activa en el primer escenario, 18,6% en el escenario más negativo para este año, y también que se aumentaría incluso en el 2000, empezaría a reducirse en algunos de los trimestres de 2022, en los que en media anual se situaría en torno al 18% y el 20%, respectivamente, en cada uno de los dos escenarios. La inflación, muy rápidamente, también es evidente que, a pesar de que este pudo ser un shock inicialmente, una perturbación que pudo ser de oferta inicialmente, se ha convertido esencialmente en una perturbación de demanda que está afectando a la confianza de los agentes económicos, a la inversión y al consumo, y esto está teniendo efectos deflacionarios claramente, como se puede ver en el gráfico, en el que se ilustra la evolución de la inflación general y las distintas contribuciones de los componentes de la inflación. Y lo que esperamos para los próximos años es una recuperación lenta ante la inflación. Esa lentitud tiene que ver, evidentemente, con la debilidad de la demanda que todavía esperamos, y sobre todo con el elevado grado de holgura cíclica, de tal manera que nos esperamos para los próximos dos años niveles de inflación más altos, evidentemente, de los que estamos observando hoy, pero, en cualquier caso, relativamente reducidos. Bien, un punto importante que quería realizar antes de pasar a describir los riesgos que percibimos para la estabilidad financiera es que, a pesar de que estos escenarios pueden resultar, hasta cierto punto, incluso dramáticos, los riesgos que subyacen a estos escenarios los seguimos viendo a la baja. Es decir, que si algo, y ahora voy a hablar de cuáles son algunos de los factores que podrían incluso no descartar escenarios más pesimistas que los que aquí se han descrito, los riesgos están claramente a la baja y no se pueden descartar desarrollos más desfavorables que los contenidos, incluso en ese segundo escenario, el más pesimista de los que he mencionado. ¿Cuáles son algunas de las razones para esta valoración? Bueno, pues, evidentemente, la pandemia y la evolución de la pandemia, que sea más pesimista incluso de la que estamos incorporando en esos dos escenarios, es una posibilidad que genere, además, un daño para el tejido productivo que también sea superior al que se ha incorporado y, además, de otros factores exógenos que sabemos que están ahí, el Brexit y hasta qué punto vamos a ser capaces de evitar un Brexit sin acuerdo a final de año y también, por qué no, los riesgos que ya estaban latentes o eran bastante evidentes incluso antes de esta crisis, como, por ejemplo, los derivados de las tensiones comerciales y con el daño que eso genera para el comercio internacional, para el crecimiento económico global y para una economía que tanto ha jugado a esa ganancia de competitividad en el exterior como la española, podrían generar. Y, sin embargo, también me gustaría subrayar un aspecto al que luego le voy a dedicar algunos minutos en mi intervención, que podría compensar, al menos parcialmente, estos riesgos a la baja y es el que tiene que ver con el fondo, la utilización del Fondo de Recuperación Europeo. Las previsiones que he descrito con anterioridad no incorporan la utilización de este fondo y esto no se hizo en el mes de septiembre porque teníamos una enorme incertidumbre tanto sobre sus cuantías, sobre su distribución, sobre su financiación, incluso sobre su distribución temporal, pero luego les presentaré un ejercicio que yo creo que ilustra bastante bien que en la medida en que esos fondos sean utilizados rápidamente y sean utilizados, sobre todo, adecuadamente, pues podrían generar un impulso a la recuperación económica muy significativo. Yo creo que es probablemente uno de los mensajes de política económica más importantes en términos coyunturales que tenemos en este momento. Paso, por tanto, a describir los riesgos para la estabilidad financiera. Es evidente, y esto ya lo dije también en mi comparecencia pasada, que el impacto sin precedentes que la pandemia ha tenido en la actividad económica ha supuesto un aumento muy significativo de los riesgos para la estabilidad financiera. Que estos riesgos para la estabilidad financiera no se han materializado básicamente por dos tipos de razones. Por una parte, porque hemos realizado a nivel global una reforma financiera que ha colocado al sector financiero en una situación más solvente para afrontar esta crisis y al mismo tiempo, y en segundo lugar, y de una manera absolutamente fundamental, porque ha habido distintas actuaciones de la política monetaria, de la política macro y microprudencial y de la política fiscal, por supuesto, que han ayudado a mitigar esos riesgos y a evitar, en último término, que se materializará. Pero, y esta es una palabra que me van a escuchar decir en varias ocasiones en esta comparecencia, esto no nos debe llevar a la complacencia. La magnitud de la participación es muy elevada, la incertidumbre es muy elevada y, por tanto, hay que estar monitoreando permanentemente los riesgos para la estabilidad financiera también, por supuesto, para la actividad económica general y estar dispuestos a actuar, como luego subrayaré si fuera necesario. Lo que voy a hacer ahora, a la hora de describir los riesgos para la estabilidad financiera, es ir uno a uno con los distintos agentes de la economía, empezando por las empresas no financieras, con posterioridad analizarles la situación de los hogares, del sector bancario, por supuesto, de los mercados financieros, incluso del sector inmobiliario, para darles una idea clara de cuál es la visión del Banco de España en estas materias. En esta transparencia se ilustra lo que para mí es el problema fundamental que nos enfrentamos en relación con el incremento de los riesgos para la estabilidad financiera en el caso de las empresas no financieras. Todos aceptamos y también lo hemos subrayado que las empresas financieras afrontaban esta situación, esta perturbación con una posición financiera mucho más favorable, el desapalancamiento que se ha producido en la última década del sector de empresas no financieras ha sido muy importante, contaban también con cuestiones de liquidez más elevados y además la distribución sectorial de las empresas no financieras en España era más equilibrada de lo que desde luego lo era antes de la crisis financiera internacional anterior. Sin embargo, también es verdad que, como decía antes, la perturbación es muy elevada y ya con la información que tenemos del primer semestre, pues lo que tenemos es que se ha reducido la rentabilidad de las empresas muy significativa, básicamente la rentabilidad ordinaria media del activo ha pasado del 4% al 2% y además ha aumentado significativamente también el porcentaje de empresas con una rentabilidad muy reducida. Simulaciones del Banco de España además anticipan que el porcentaje de empresas con necesidades de liquidez cubriendo segundo, tercero y cuarto trimestre del año prácticamente aumentarían en 10 puntos hasta situarse alrededor del 70%. Es verdad que una parte de estas necesidades de liquidez que han surgido ya en el segundo y tercer trimestre se han cubierto de una manera destacada a partir de la utilización del crédito y el crédito, como saben todos ustedes, de las sociedades no financieras ha pasado de una contracción interanual que teníamos antes de la crisis en torno del menos 1% a un aumento del 8% en junio, 7,2% en julio, en la que ha tenido, y luego si quieren podemos entrar en los detalles, pero de nuevo quiero enfatizarlo aquí, un papel absolutamente fundamental en las líneas de crédito del ícono que ha sido particularmente importante en el caso de las pymes. Como resultado de esa combinación de un incremento del crédito por un lado en tasas positivas, además en definitivamente positivas y una baja en la reducción de la rentabilidad, por lo que tenemos es un incremento, como se puede comprobar en el gráfico, significativo de la rata de endeudamiento del sector, que ha repuntado por primera vez desde el año 2010 hasta el 82% en el segundo trimestre del año, que es el nivel más elevado desde 2017, y, por supuesto, se debe tanto al incremento del numerador como a la caída del PIB, a la caída del denominador. Es de esperar que la intensidad de estos repuntes del endeudamiento se corregirá, al menos parcialmente, cuando se incorporen los datos del PIB del tercer trimestre, pero, en cualquier caso, las simulaciones del Banco de España, que también han sido publicadas, apuntan a un deterioro claro de la situación patrimonial de las empresas no financieras, medidas, por ejemplo, como la deuda neta sobre el activo neto de cada empresa, que, además, sería particularmente importante en el caso de las pymes y también, por supuesto, en los sectores más afectados por la pandemia, como se puede comprobar también en este gráfico. Si pasamos a analizar ahora la situación de los hogares, de nuevo, como punto de partida, los hogares iniciaban esta crisis en una situación patrimonial claramente mejor que en la anterior crisis financiera internacional, con una reducción también del endeudamiento, como se puede comprobar en el gráfico, muy significativo y de la carga financiera también de una manera muy significativa. Las condiciones de concesión de los préstamos hipotecarios han sido claramente mucho más prudentes de lo que lo había sido antes en el boom inmobiliario previo a la crisis financiera global, si bien es verdad que había algunos segmentos que todavía eran vulnerables en el caso de los hogares y que también, y el Banco de España lo ha enfatizado, que en el caso del crédito al consumo éste había crecido a tasas elevadas en los últimos años. Esa era la situación de partida. Como en el caso de las empresas, evidentemente, los ingresos de los hogares también se han visto recortados de una manera muy significativa y, de hecho, la renta bruta disponible, la variable quizá clave para las familias, se redujo en casi un 9%, un 8,8% en el primer semestre de 2020 en términos interanuales. ¿Qué ha pasado con el crédito? Bueno, en el caso del crédito a las familias, al contrario que en el caso del crédito a las entidades no financieras, se ha reducido. La reducción ha sido particularmente acusada en el caso del crédito al consumo y, en conjunto, aunque las moratorias de los préstamos que afectan, es una cantidad bastante relevante, 7% del saldo vivo del crédito de las familias, pues, insisto, aunque estas moratorias han frenado la caída del crédito al sector, ya que reducen el volumen de amortizaciones, en todo caso, la tasa de crecimiento interanual del crédito a los hogares se redujo hasta el menos 0,8% en junio, cuando en febrero teníamos un avance en el torno del 0,3%. ¿De acuerdo? O sea, aquí la evolución no ha sido exactamente la misma, sino contraria a la de las empresas no financieras. Esta combinación, pues, lo que ha generado es un aumento también de la presión financiera con un incremento de cuatro puntos porcentuales en el primer semestre de la ratio de deuda sobre renta bruta disponible y es de esperar de nuevo, como decía en el caso de las empresas no financieras, que la intensidad de este aumento se modere algo en el tercer trimestre con esos datos, digamos, más positivos que he mencionado con anterioridad. Hay un elemento de incertidumbre, hemos visto, evidentemente, también un incremento del ahorro de las familias de aquellas que podían ahorrar, evidentemente, que es muy significativo. No tenemos información de la… que además se ha destinado sobre todo a incrementar los depósitos en las entidades bancarias. No sabemos, no tenemos la información sobre la distribución por hogares de este ahorro de tal manera que no sabemos calibrar perfectamente cuál es el… hasta qué punto este ahorro puede, digamos, compensar de alguna manera esa fragilidad, ese incremento de la fragilidad financiera. Pero, en cualquier caso, lo que sí quiero enfatizar es que desde el punto de vista de la estabilidad financiera y por eso subrayo esta cuestión, es muy relevante precisamente esta heterogeneidad. Cuando vine allá por el mes de abril enfatizé un punto que sigue siendo muy importante y es que esta crisis está afectando al empleo de una manera significativa, como acabo de decir, pero está afectando al empleo de una manera muy heterogénea, está afectando al empleo de jóvenes, está afectando al empleo de mujeres, está afectando al empleo de trabajadores con salarios bajos y además con posiciones patrimoniales también más frágiles que las de otros colectivos. La recuperación en la medida en que también esos sectores más de relaciones, en las que las relaciones sociales son más importantes, también está siendo una recuperación más lenta, pues evidentemente nos podemos encontrar también con un problema de fragilidad financiera que estaría concentrado en determinados colectivos de individuos. Bien, paso ahora a analizar qué es lo que está pasando con el sector financiero y, bueno, pues es evidente que ese deterioro del riesgo, incremento del riesgo del crédito en tanto de sociedades no financieras como en familias tiene un impacto, va a tener seguro un impacto negativo sobre las entidades crediticias, como en el caso de los hogares y como en el caso de las empresas, pues también me gustaría enfatizar que evidentemente el sector está en una situación mucho mejor ahora de lo que lo estaba en el año 2007 cuando tuvo que enfrentar la crisis financiera global, la calidad de su balance es mejor, sus niveles de solvencia también son mejores y además, y esto es muy importante, los riesgos para la estabilidad financiera del sector se han visto mitigados de una manera muy importante precisamente por todo el aluvión, la respuesta tan contundente tanto de la política monetaria como de la política fiscal. Esto es absolutamente evidente y, de nuevo, el caso de los créditos ICO es el más claro. Bien, en todo caso, y esto es lo que se ilustra en este gráfico, las cuentas de resultados de los bancos se han visto ya muy negativamente afectadas. Esto lo que refleja básicamente es la variación del robo de los bancos de junio de 2020 en comparación con junio de 2019 y los distintos componentes en los que uno puede para analizar adecuadamente qué es lo que ha pasado y qué está detrás de este resultado negativo de hecho de 9.500 millones de euros. Bueno, primero, un aspecto muy importante que se refleja en este gráfico en esa barra penúltima muy negativa de color rojo es que este resultado negativo tiene que ver sobre todo en el caso de las afectas sobre todo a las dos entidades de mayor tamaño de nuestro sistema financiero y tiene que ver con deterioros del fondo de comercio de sus filiales en el extranjero, que ilustra un punto que yo creo que es importante y es que en el caso de esta crisis que es una crisis financiera global la diversificación internacional del negocio será previsiblemente menos útil que en pasadas crisis para la contención y la mitigación de los efectos de nuestra crisis doméstica. De hecho, si uno descuenta este efecto el resultado neto para el conjunto del sector bancario habría sido positivo es decir, ya no habríamos tenido un resultado negativo sino positivo si elimina uno insisto este deterioro de los fondos de comercio y otros ajustes extraordinarios. Pero en todo caso el deterioro de la rentabilidad ha sido evidente la reducción de los beneficios para los bancos por ejemplo que no tienen presencia internacional pues ha sido un promedio del 60% y evidentemente como se puede ver perfectamente en el gráfico es la antepenúltima de las barras que ahí se muestran la razón fundamental tiene que ver con la mayor dotación de provisiones por parte de los bancos en anticipación esto es muy importante decirlo en anticipación de futuros deterioros de activos porque como saben la tasa de mora todavía no ha aumentado sino que al contrario pero casi por un efecto puramente denominador como el incremento del crédito ha sido muy importante los flujos de mora han aumentado pero evidentemente la ratio del denominador el efecto denominador ha sido superior al numerador y por eso la ratio de mora todavía no hemos observado un repunte que observaremos evidentemente en los próximos trimestres bien importante también por supuesto es que este deterioro de enfatizar y que se ilustra en este gráfico es que este deterioro de la rentabilidad no se ha traducido en una reducción de la solvencia de las entidades de hecho en el primer semestre lo que ha pasado es que ha aumentado ligeramente y esto de nuevo es muy importante lo quiero subrayar este incremento de la solvencia tiene en buena medida que ver con las propias medidas que las autoridades han adoptado y aquí quería subrayar dos en primer lugar la recomendación de no repartir dividendos que evidentemente ha permitido que las entidades hayan añadido esos recursos a sus colchones de capital al numerador de la recta de solvencia y al mismo tiempo los activos ponderados de riesgo por riesgo que es el denominador de la recta de solvencia que se ha reducido tanto por el uso del programa de avales como por los cambios rápidos introducidos en la normativa europea a las que luego también le dedicaré algunos militos porque yo creo que merece la pena sin embargo y esta creo que es la segunda vez y no será la última que lo digo en esta comparecencia no debemos ser en absoluto complacientes con esta situación ya que como he dicho anteriormente el deterioro previsible de los activos va a tener de acuerdo con las estimaciones del Banco de España un impacto significativo sobre la solvencia de las entidades además este impacto afectará de una forma diferente a unas y a otras dependiendo por supuesto tanto de su punto de partida que no es el mismo en todas ellas como su distinta exposición a los sectores que como he tratado de enfatizar también al principio este efecto de la crisis está siendo muy heterogéneo por sectores y por tanto en la medida en que los balances de unos bancos estén más expuestos a los sectores más afectados por la crisis se verán más afectados también en sus niveles de solvencia en cualquier caso los mercados están percibiendo y esto es un tema recurrente también a nivel mediático están percibiendo los efectos sobre la rentabilidad y la solvencia de las entidades y de hecho lo que tenemos es que la evolución de la ratio precio valor contable el denominado price to book en terminología inglesa que compara la capitalización bursátil de los bancos cotizados con su valor contable en libros pues ha mostrado no solamente en España sino en todos los países europeos una contracción significativa en marzo que la ha llevado a niveles en el entorno del 0,4 que son niveles evidentemente muy reducidos luego han reputado ligeramente pero que siguen siendo muy reducidos bien en este contexto las autoridades supervisoras de tanta incertidumbre pero al mismo tiempo de incremento de los riesgos que estamos percibiendo tenemos un instrumento con el tratar de anticipar cuál puede ser el efecto de la crisis sobre la solvencia de los bancos en definitiva de medir cuál es la capacidad de resistencia de las entidades ante la perturbación que ha generado la pandemia y bueno en este caso les voy a describir muy brevemente el ejercicio de vulnerabilidad que hizo el Banco Central Europeo y que publicó en el mes de julio y les quiero decir que los resultados de ese ejercicio de vulnerabilidad para el caso de los bancos españoles son muy similares a los que el Banco de España en el ejercicio que hacemos anualmente de vulnerabilidad también de resistencia y que publicamos en nuestro informe de estabilidad de otoño que lo publicaremos a finales de este mes de octubre y como siempre como hago habitualmente presidente pues remitiré también a la cámara para su conocimiento y por supuesto estoy a su disposición si la cámara quisiera que describiera ese informe y también en particular esos ejercicios que ha realizado el Banco de España bien que nos dicen los ejercicios voy a relatar los del Banco Central Europeo porque los del Banco de España todavía no están totalmente disponibles lo estarán a final de mes pero insisto los resultados son muy similares para las entidades españolas bueno lo que hizo el Banco Central Europeo el Banco de España por tanto como parte del Banco Central Europeo es definir un escenario central en el que incorporaba los efectos más probables de la crisis en las variables macroeconómicas y preveía en definitiva una caída acumulada esto lo pueden ver en el gráfico de la izquierda de esta transparencia caídas acumuladas del PIB del área del euro en este año y en los dos próximos años en alrededor del 1% de acuerdo o sea tenemos una caída muy importante este año pero también una recuperación relativamente significativa en los dos años siguientes de tal forma que en términos acumulados la caída del PIB es del 1% bien en este escenario y esto ya les remito al gráfico de la derecha la reducción de la solvencia del conjunto de las entidades europeas se estima en dos puntos porcentuales hasta situarse en el 12,6% en promedio por encima por tanto de los requerimientos prudenciales establecidos existe como siempre heterogeneidad entre entidades pero yo creo que estos resultados ponen de manifiesto por un lado que los bancos han afrontado esta crisis con mayores márgenes de seguridad en parte como consecuencia de los cambios regulatorios a los que antes aludía y que hemos desarrollado e implementado en la última década pero también muestran la eficacia de las medidas que se han implementado hasta la fecha para mitigar el impacto de la crisis porque evidentemente sin estas medidas el deterioro hubiera sido más significativo como siempre se hacen en estos ejercicios de vulnerabilidad se define también y se ha definido también un escenario más severo con una probabilidad de ocurrencia mucho más reducida aunque evidentemente no es una probabilidad de ocurrencia cero en este caso el escenario más severo que definió el Banco Central Europeo es una caída del PIB del área del euro acumulada en esa métrica que acabo de utilizar de una caída hasta 2022 del 6% el primer escenario era una caída del 1% en esta es una caída del 6% y por tanto una caída muy significativa en este caso la reducción de la ratio de solvencia como pueden comprobar en el gráfico de la derecha es mucho mayor casi 6 puntos porcentuales 5,8 puntos porcentuales dejaba el CET el ratio de CET1 media en el 8,8% de los activos condenados por riesgos además en este escenario un porcentaje significativo de bancos se quedarían por debajo de los requerimientos prudenciales mínimos insisto la probabilidad de ocurrencia de este escenario es baja pero no nula y por lo que de materializarse será necesario claramente sería necesario en ese contexto adoptar medidas adicionales a las implementadas luego volveré sobre esta cuestión porque me parece que es muy importante bien ¿qué está pasando con el resto de sectores económicos? bueno de esto ya hablamos también en su momento las finanzas públicas que han reflejado ya un deterioro evidente como consecuencia del impacto económico de la pandemia y por supuesto también de las medidas adoptadas la deuda se elevó en junio deuda de las administraciones públicas hasta el 110% del PIB que son casi 15 puntos más alta que la de finales del año 2019 y las proyecciones del Banco de España que son aquí las que aquí se incorporan en esos dos escenarios más benigno y más pesimista pues básicamente lo que nos anticipan es que la ratio de deuda aumentaría alrededor de 20 puntos en el escenario 1 25 puntos en el escenario 2 para este ejercicio bueno un punto que también he tratado de enfatizar en distintas ocasiones y es que evidentemente este incremento del endeudamiento público más que el incremento la persistencia en el tiempo con posterioridad de un nivel de endeudamiento público tan elevado pues supone evidentemente una vulnerabilidad para la economía española en el corto plazo esta vulnerabilidad se ha visto mitigada por dos elementos muy importantes por una parte la política monetaria del Banco Central Europeo que ha impedido luego volveré sobre esta cuestión la fragmentación de los mercados de deuda soberana en el área y en segundo lugar también la respuesta europea al poner en marcha mecanismos conjuntos para afrontar de forma común los costes de la pandemia pero insisto el mantenimiento en el tiempo de un nivel de endeudamiento público tan elevado expondría a la economía española a una situación de vulnerabilidad crónica ante cambios en el sentimiento inversor de los mercados financieros el colorario evidente como luego subrayaré es el necesario proceso de consolidación fiscal que deberá seguir a este momento actual una vez que se afiance la recuperación económica una mención también a la posición deudora toda esta evolución del endeudamiento de hogares empresas y también del sector público pues ha también deteriorado la posición deudora neta frente al exterior de la economía española y al endeudamiento externo esto no se muestra en el gráfico y esto también evidentemente constituye un elemento de vulnerabilidad de la economía especialmente en el contexto actual de elevaciones de humbles sobre la evolución económica futura bien permítanme una mención a dos mercados el mercado financiero y el mercado inmobiliario que también creo que son importantes desde el punto de vista de la valoración de los riesgos para la estabilidad financiera en el primer caso que se ilustra en esta transparencia con la evolución de los índices de bolsa como todos saben en un primer momento la crisis generó un fuerte ajuste de los índices bursátiles y también un incremento muy significativo de las volatilidades tanto en renta fija como en renta variable con posterioridad lo que ha sucedido es que tras la reacción de las políticas monetarias de las políticas fiscales globales las bolsas han comenzado a recuperarse las volatilidades han descendido y en particular en algunos indicadores sobre todo en Estados Unidos tenemos algunos indicadores de valoración de los índices bursátiles parecen sugerir una cierta desconexión entre la rápida y significativa recuperación de los mercados financieros y la evolución más moderada que acabo de relatar y sobre todo de la incertidumbre que tenemos en los datos macroeconómicos y también de las preocupaciones en el sector corporativo al que he subrayado y en este caso quería hacer mención a un factor de vulnerabilidad que tiene que ver con este deterioro de la calidad crediticia empresarial que es el que podría surgir como consecuencia de un evento que no es descartable que fuera el de rebajas generalizadas de ratings del sector corporativo que podrían generar efectos secundarios adversos que retroalimentaran la crisis aquí les remito a un informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico que publicó en el mes de junio en el que precisamente trata de cuantificar cuáles serían los riesgos en un escenario de rebaja de ratings masivos y evidentemente lo que ilustra es que dadas las interconexiones que existen en el sector financiero quienes son los propietarios digamos también de esta deuda corporativa pues una rebaja masiva de los ratings de estas empresas que les hiciera perder y esto es lo importante el grado de inversión implicaría unas importantes pérdidas potenciales para el conjunto del sistema financiero aquí evidentemente el papel que desempeñan las agencias de calificación es fundamental y por ello estas entidades deben tener en cuenta y esto se ha enfatizado mucho también durante esta crisis en sus valoraciones las perspectivas de largo plazo de las empresas de tal forma que no tengan un comportamiento exclusivamente procíclico de hecho en esta ocasión las agencias de calificación se han mostrado aparentemente más cautelosas que en la crisis financiera global y hasta la fecha no se han producido fenómenos comparables a los del pasado pero en todo caso los resultados del ejercicio de la Junta Europea de Río Sistémico creo que sirven para mostrar la relevancia de esta vulnerabilidad y la necesidad también de estar preparados para dar una respuesta suficiente y coordinar a escala internacional en el caso de que se materializara bien en cuanto al mercado inmobiliario muy breve de nuevo enfatizar que la posición de partida del sector era también muchísimo mejor que la situación anterior a la la situación previa a la crisis anterior un ajuste que se ha producido muy significativo de la inversión en vivienda también de los precios de la vivienda tanto en términos reales como nominales y con un peso también en la concesión de las hipotecas de operaciones con un alto apalancamiento que también es mucho más reducido que el que teníamos en el año 2007-2008 en cualquier caso como también conocen la evolución del mercado durante la crisis ha supuesto un ajuste a la baja significativo en el número de transacciones mientras que digamos que los precios han mostrado una mayor resistencia con algunos segmentos en el alquiler sobre todo que parece que se están ajustando de una manera algo más rápida y también como decía antes con una elevada heterogeneidad incluso por segmentos por ejemplo como se ilustra en el gráfico los precios del segmento de propiedades no residenciales es decir oficinas naves locales comerciales están mostrando un comportamiento digamos dicotómico en el que las zonas principales las llamadas prime los niveles se están manteniendo mientras que en el resto de áreas se observan reducciones significativas en definitiva mirando hacia adelante pues está claro que el grado final de reactivación del sector una vez que finalice la crisis sanitaria dependerá de hasta qué punto los efectos económicos y financieros adversos sean más o menos persistentes bien paso ahora a la tercera parte de mi intervención que tiene que ver con la respuesta de política económica le voy a dedicar algunos minutos espero que breves a contar lo que se ha hecho pero sobre todo lo que me gustaría es enfatizar cómo debemos afrontar lo que todavía tenemos por delante voy a empezar como es evidente siendo el joven gobernador del Banco de España por la política monetaria creo que estamos todos de acuerdo que en esta ocasión la reacción del Banco Central Europeo ha sido muy enérgica ha sido muy conduzante y que ha sido absolutamente crucial a la hora de evitar un efecto más grave de la crisis sobre la economía real desde el principio el Banco Central Europeo lo que ha hecho el Consejo de Gobierno al que pertenezco se ha enfrentado a tres retos fundamentales derivados todos ellos de la pandemia el primero a estabilizar los mercados financieros en el área y en particular a evitar las dinámicas de fragmentación financiera que se estaban observando las que ya he aludido con anterioridad en segundo lugar a proteger el crédito bancario especialmente la financiación de los hogares y de las pymes y en tercer lugar también a neutralizar las presiones a la baja que esta crisis está generando sobre la inflación que no deja de ser el objetivo último el mandato del Banco Central Europeo de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea ¿Qué ha hecho el Banco Central Europeo en esta situación? Bueno ha tomado distintas medidas que pueden agruparse en dos bloques la primera que es la que se ilustra en esa transparencia son aquellas orientadas a favorecer la provisión de crédito bancario a la economía real que incluye una amplia batería de medidas de provisión de liquidez a los bancos en las que no voy a entrar en los detalles pero lo que hay que decir es que estas medidas han sido muy exitosas en la operación por ejemplo lo denominada TLTRO 3 de junio los bancos participantes recibieron liquidez por un importe de 1,31 billones de euros que es un récord histórico en los operadores de refinanciación del eurosistema y la evidencia disponible esto la pueden comprobar en el gráfico de la derecha de esta transparencia lo que nos sugiere es que los bancos participantes estarían usando una parte muy significativa de la financiación recibida para continuar proporcionando liquidez a la economía real ¿de acuerdo? o sea en primer lugar este es el primer bloque de medidas el segundo bloque de medidas tiene que ver con nuestros programas de compras de activos desde finales de febrero se había producido un endurecimiento de las condiciones financieras en el área incluyendo un aumento de los diferenciales de riesgo tanto de la deuda soberana y corporativa que aumentaba el coste de financiación evidentemente de los gobiernos y de las empresas y además tenía este elemento de que el aumento no era homogéneo sino que estaba afectando en mayor medida a aquellos países que partían de una posición más débil por supuesto y que también estaban siendo más afectados por la pandemia es decir aquellos que tenían mayores niveles de deuda y que estaban siendo más afectados por la crisis económica generada por la pandemia y esta fragenización financiera hay que evitarla a toda costa desde la perspectiva del Banco Central Europeo porque dificulta enormemente la transmisión de la política monetaria por tanto este ha sido un objetivo fundamental y los programas de compra de activos han ido destinados a relajar con carácter general las condiciones financieras y las áreas del euro pero también a eliminar este componente de fragmentación financiera que se estaba produciendo bueno conocen que en marzo se lanzó un nuevo programa de activos financieros el PPP que fue luego extendido en junio y que estaba vigente al menos hasta el verano del año que viene muy importante en este caso el programa ha otorgado se ha otorgado se ha creado con una enorme flexibilidad en los activos el tiempo que compra el Banco Central Europeo para precisamente evitar esa fragmentación financiera y yo creo como se puede comprobar perfectamente en el gráfico de la derecha que al igual que las líneas de liquidez el programa ha sido claramente exitoso a la hora de poner freno al deterioro de los mercados financieros en todos los países del área y esto es particularmente visible como digo y como se ilustra en ese gráfico en la evolución de los rendimientos de la deuda soberana que se encuentran hoy en niveles cercanos a los anteriores a la crisis pero también esto se puede apreciar en otros elementos del mercado como es el de los emisores corporativos una cuestión muy importante esta caída en el coste de la deuda soberana ha sido absolutamente fundamental para que la política fiscal como luego relataré pudiera también hacer la labor tan contundente y rápida que ha tenido que ejercer en todos los países evidentemente y esa coordinación implícita entre la política monetaria y la política fiscal que se ha producido en esta crisis creo que es un elemento que es muy importante subrayar bien de cara al futuro sobre política monetaria ¿qué puedo decir? bueno pues vamos a ver la fragilidad de la recuperación la heterogeneidad de la recuperación en el área del euro el hecho de que la inflación observada pero sobre todo la prevista está muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo la evolución de algunas variables por ejemplo como el tipo de cambio efectivo nominal cuya apreciación ha contrarrestado una buena parte de nuestro estímulo monetario desde mi punto de vista y como ha comunicado el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo no nos permite de nuevo tercera vez que lo digo margen para la complacencia tampoco en la ejecución de la política monetaria la política monetaria desde mi punto de vista debe mantener un estímulo monetario significativo hasta que logremos que la recuperación sea sólida no es descartable además que sea necesario aumentar el estímulo monetario esto creo que también es un elemento muy importante subrayar y creo que también es absolutamente fundamental mantener la flexibilidad en la ejecución de nuestros programas precisamente para evitar esos fenómenos de fragmentación financiera que tanto daño produjeron en la crisis financiera anterior bien esto en cuanto a la política monetaria en cuanto en segundo lugar la política macro y micro prudenciales en las cuales de nuevo tanto a nivel internacional europeo y doméstico pues el Banco de España forma parte de las distintas instituciones o toma decisiones autónomas pues también como digo han adoptado numerosas decisiones durante esta crisis con el principal objetivo de que el sistema financiero contribuyera a la superación de la crisis este ha sido el objetivo fundamental de todas las políticas adoptadas en esta materia aquí tienen un relato no voy a entrar en el detalle de las mismas en la contribución escrita también que se distribuirá a los miembros de la comisión lo podrán tener con más detalle simplemente voy a sobrellar algunas de ellas bien se han adaptado los procesos supervisores en primer lugar para liberar recursos operativos a las entidades esto era importante y en este sentido por ejemplo el comité de Basilea de supervisión bancaria de Basilea que presido pues retrasó un año la implementación de Basilea 3 si bien y esto es muy importante todas las jurisdicciones se han comprometido con una transposición plena completamente consistente con lo acordado y a tiempo con el nuevo calendario aprobado en segundo lugar también importante en materia contable lo que se ha hecho es clarificar aspectos de la normativa vigente sobre el cálculo del riesgo de crédito con el objetivo fundamental de impedir una excesiva prociclicidad en el cálculo de las provisiones aquí lo que me gustaría sobrellar mirando hacia adelante es que en un contexto en el que la crisis se prolonga es muy importante evitar un mal uso de esta flexibilidad que se traduzca en una demora en el reconocimiento del deterioro efectivo de la calidad de algunas exposiciones crediticias y para esto lo fundamental es seguir las guías supervisoras que son muy claras y muy detalladas y muy oportunas para evitar este problema las autoridades en tercer lugar han permitido que las entidades usaran los colchones de capital disponibles que fueron precisamente algunos de ellos fueron precisamente creados para situaciones como esta de tal manera que se pudieran usar para evitar un colapso del crédito y también se ha anunciado que si se utilizan estos colchones de capital con ese objetivo pues se dará un tiempo dilatado para la reconstrucción de esos colchones de capital en el futuro y finalmente y no menos importante también lo he mencionado con anterioridad las autoridades financieras por supuesto el Banco de España han recomendado a las entidades la eliminación temporal del reparto de dividendos y la aplicación de criterios prudentes en la retribución variable a los empleados y el objetivo aquí es también muy claro que es canalizar los recursos que generan las entidades para el refuerzo de sus posiciones de capital estas medidas están vigentes hasta final de año esta última está vigente hasta final de año que será revisada pero en cualquier caso cualquiera que sea la discusión que vamos a iniciar en las próximas semanas sobre esta cuestión es evidente que la política de distribución de dividendos y de remuneraciones de las entidades debe seguir siendo muy prudente hasta que no se disipe la incertidumbre actual y se consolide una recuperación económica sólida bien siguiendo con esta idea de focalizar la intervención en cualquier caso que queda pendiente o que podemos hacer en la situación actual retomo los escenarios macroeconómicos anteriores retomo este subrayado que he hecho de la enorme incertidumbre que tenemos mi principal mensaje en relación con las políticas micro y macrosupervisoras es que tenemos que evitar a toda costa como por cierto acaba de recordar también el FMI no solamente para la economía española sino a nivel global a nivel europeo por supuesto que una crisis que se inició siendo sanitaria que se ha convertido en una crisis económica hay que evitar a toda costa que se convierta en una crisis financiera este para mí es uno de los principales mensajes que quería trasladarles en esta comparecencia el escenario central que he subrayado antes en los ejercicios de vulnerabilidad que hizo el Banco Central Europeo el nivel de resistencia al sector bancario es muy elevado pero evidentemente no podemos descartar con la incertidumbre que hoy tenemos esos escenarios tan severos que también fueron ejercicios fueron simulados por el Banco Central Europeo y en ese caso otro aspecto muy importante en términos de la respuesta a ese posible escenario muy severo es que las respuestas desde mi punto de vista a esos escenarios severos debería ser europea porque así es el compromiso con la Unión Bancaria este es un mensaje de nuevo que creo que es muy importante y también particularmente importante para esta Cámara en ese sentido pues que se podría hacer bueno culminar en primer lugar la Unión Bancaria cosa que llevamos repitiendo desde hace muchos años muchos economistas seguimos sin tener un fondo de garantía de depósitos común europeo que tan útil sería para evitar la fragmentación financiera pero también insisto para esos escenarios tan severos pues tendríamos que plantearnos si por ejemplo el marco de resolución y de liquidación europea está preparado para crisis de carácter sistémico como repetidamente el FMI nos ha dicho que no es el caso y adaptarlo a esas circunstancias una última cuestión también sobre sobre el sector bancario es que con independencia de los escenarios ya teníamos un sector bancario europeo y por supuesto español con rentabilidades muy reducidas evidentemente esta crisis va a exacerbar ese problema lo va a exacerbar a corto plazo y si los daños son estructurales para la economía lo exacerbará también en el medio y largo plazo por tanto las entidades deben ser absolutamente conscientes de este problema y enfatizar profundizar en la mejora de su eficiencia y esto no pasa solo por reducir los costes sino que también pasa por inversiones en digitalización y en explotación de la información que les permita competir con otros competidores que además les han surgido en este escenario no quería dejar de mencionar por supuesto en el contexto actual la consolidación los procesos de consolidación los procesos de consolidación desde nuestro punto de vista pueden ser subrayo pueden ser un mecanismo para fortalecer a las entidades y para fortalecer al sistema ¿de acuerdo? también me gustaría subrayar algo que he dicho en muchas ocasiones es que las operaciones corporativas son responsabilidad de los equipos gestores y de los accionistas y el papel de los supervisores bancarios es analizar la viabilidad de los proyectos que se nos presenten y vigilar su ejecución es decir precisamente que los proyectos que se nos presenten verdaderamente sirvan para favorecer el fortalecimiento de las entidades y por supuesto lo que es más importante del sistema en su conjunto de tal manera que en nuestra valoración lo que haremos en los distintos procesos o proyectos de difusión que se nos presenten será juzgar las operaciones frente a los objetivos de política pública que tenemos asignados que no son otros que es velar por la solvencia de las entidades y por la estabilidad financiera ¿de acuerdo? este también era un aspecto que quería subrayar dado el contexto en el que nos encontramos bien ¿qué opinión tenemos sobre qué valoración hacemos sobre el resto de las políticas económicas? bueno el hecho de que haya hablado de la política fiscal en último término evidentemente no es porque no considere que esta no es importante sino es la que está más alejada de las responsabilidades del Banco de España en comparación con la política monetaria y la política micro y macro supervisora pero desde luego y como he venido enfatizando a lo largo de esta crisis sigo pensando que la política presupuestaria es la principal vía de defensa frente a esta crisis y este instrumento de hecho ha sido claramente usado con decisión en todos los países y con distintos instrumentos que de nuevo no voy a describir aquí en aras de reducir mi intervención bien ¿qué tenemos que hacer con la política fiscal en ese entorno macroeconómico tan incierto de recuperación frágil desigual incompleta que he subrayado antes? bueno pues mensaje fundamental que quiero trasladar desde la visión del Banco de España es que resulta absolutamente fundamental mantener las medidas de apoyo el objetivo tiene que seguir siendo que un SOC que tiene naturaleza temporal aunque persistente genere efectos permanentes en nuestra opinión y en mi opinión su retirada prematura tendría la retirada prematura de los estímulos tendría unos perjuicios que exceden los posibles costes de mantenerlos en el tiempo un matiz dado que existe una elevada heterogeneidad en los efectos de esta crisis dado que el margen fiscal evidentemente que tiene también este país es menor que el de otros es muy importante que las medidas de apoyo ahora se focalicen y por supuesto también se ajusten temporalmente a la duración de la crisis tiene que ser mucho más focalizada esto por un lado segundo aspecto es también evidente yo creo que ya pasados unos meses que este SOC que sí es transitorio o es temporal está generando efectos permanentes y los efectos permanentes son de dos tipos unos que tienen que ver con cambios en el comportamiento de los agentes económicos y aquí hemos venido subrayando desde el Banco de España que la intensidad del teletrabajo por ejemplo la profundización en la digitalización van a modificar están modificando las pautas de consumo y por tanto de producción de nuestro tecido productivo a las que hay que adaptarse al mismo tiempo esta crisis ha puesto de manifiesto algunos problemas que ya estábamos visualizando antes relacionados por ejemplo con el proceso de fragmentación global de la producción que pueden generar también cambios muy significativos en las relaciones comerciales entre los próximos países para un país con la apertura comercial que tiene la economía española pues esto evidentemente identificar estos cambios estructurales a tiempo es muy importante en paralelo y esto también es importante identificarlo y subrayarlo se están produciendo cambios estructurales que es más que cambios estructurales son daños estructurales en algunos sectores económicos en algunos tipos de empresas en algunos grupos poblacionales y en la medida en que la crisis se alargue va a ser más difícil evitar incluso con una política fiscal muy contundente esos daños estructurales y aquí les doy solamente algunos ejemplos el número de empresas en situación de alta en la seguridad social se ha reducido muy significativo una disminución de una manera muy significativa desde el inicio de la crisis aproximadamente 84.000 empresas entre finales de febrero y finales de septiembre lo que supone un descenso de más del 6% en tasa interanual en septiembre es altamente probable que los datos de la EPA del tercer trimestre nos muestren un incremento no solo del paro sino del paro de larga duración decía antes que esta crisis está afectando a trabajadores sobre todo con salarios bajos que la recuperación probablemente está haciendo que sea más persistente esa reducción con lo cual es altamente probable también que esta crisis no solamente esté generando a día de hoy sino en el futuro un incremento de la desigualdad y además y creo que esto ha sido bastante claro en mi intervención al inicio esta crisis sin duda está generando un incremento del endeudamiento tanto del sector público muy significativo como del sector privado ¿de acuerdo? estos son algunos de los ejemplos de lo que yo llamo daños estructurales o más estructurales desde luego no coyunturales de esta crisis pues bien es fundamental y esto es otro mensaje de la política económica que quería subrayar hoy es que la identificación temprana de estos cambios y de estos daños estructurales la comprensión de sus implicaciones para el conjunto de la economía la política económica no puede sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su nivel de actividad no puede no debe de hecho por el contrario y esta es la combinación tan difícil que hay que hacer en este momento la política económica más allá de ese mantenimiento de los estímulos que he subrayado con anterioridad debe ir dirigida a facilitar y apoyar la adaptación del tejido productivo y de los trabajadores muy importante a esos cambios estructurales y por tanto debe apoyar debe facilitar la reasignación eficiente de los recursos entre sectores y empresas en definitiva y esto creo que también lo he subrayado en otras ocasiones ahora quizá con más vemencia estamos en una situación en que la gestión de la política económica es mucho más difícil ya no solamente se trata de hacer todo lo que es necesario en términos de estímulo fiscal sino que este estímulo fiscal tiene que ser ahora mucho más localizado mucho más focalizado y en paralelo tenemos que identificar esos cambios esos daños estructurales y facilitar con la política económica la adaptación del tejido productivo de los trabajadores insisto luego volveré sobre esta cuestión y el énfasis en la formación de los trabajadores bien algunas de las medidas que hemos observado aplicadas por el gobierno y en particular el acuerdo del gobierno con los agentes sociales en el caso de los ERTE creo que tienen esta filosofía ¿de acuerdo? y nosotros las vemos las revelamos positivamente en el sentido de mantenimiento de los estímulos pero al mismo tiempo pues que estos tengan un enfoque más selectivo ¿de acuerdo? en paralelo creo que nosotros pensamos que es muy importante precisamente para facilitar esa adaptación a los cambios estructurales es importante también asegurarse del correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad de los que el marco laboral tiene el marco laboral tiene para insisto permitir la adaptación de las empresas a ese entorno tan cambiante y rodeado de tanta incertidumbre pero además de reorientar y focalizar los estímulos a los agentes que en este contexto más lo necesitan una faceta adicional de los cambios que podrían ser necesarios de cara al futuro tiene que ver con el diseño de las medidas y en particular con los instrumentos utilizados por ejemplo voy a poner un ejemplo que me parece que es muy claro y que además creo que es particularmente importante hasta ahora hemos defendido y el Banco de España en primer lugar las líneas davales del ICO como un mecanismo muy importante para garantizar la liquidez de las empresas y el resultado yo creo que ha sido excelente el efecto ha sido muy positivo y la valoración que tenemos es muy positiva y creo que no es descartable dadas los números de hecho las simulaciones que ha hecho el Banco de España sobre las necesidades de liquidez de las empresas no es descartable que haya que extender el plazo o incluso incrementar el volumen en el futuro de estas líneas davales pero también al mismo tiempo hay que reconocer que la prolongación en el tiempo de este tipo de ayudas pues lo que suponen y lo hemos visto lo he ilustrado creo que bastante bien antes una acumulación de deuda en las empresas que dadas el deterioro en paralelo que se está produciendo de las perspectivas de demanda lo que podría llevar es a un deterioro de la solvencia en particular en el caso de aquellas empresas que operan en los sectores más afectados por la pandemia y es por este motivo por el que creo que es tiene sentido valorar la posibilidad de disponer de actuaciones adicionales dirigidas a apoyar a las empresas que no impliquen un aumento de las obligaciones financieras como por ejemplo son ayudas directas o en algunos casos inyecciones temporales de capital y en este sentido pues el el fondo aprobado recientemente por el gobierno gestionado por la sociedad estatal de participaciones industriales de la SEPI pues podría constituir una herramienta no sé si suficiente pero una herramienta que va en esa dirección y al mismo tiempo también hay que aceptar que ya tenemos a día de hoy y probablemente en los próximos semestres acumulará un conjunto de empresas que tienen un nivel de endeudamiento mucho más elevado y con unas perspectivas de demanda como digo bajas con lo cual creo que es muy importante un funcionamiento adecuado ágil de los procedimientos de reestructuración de deudas y esto este cambio en los procedimientos de reestructuración de deudas tiene que tener yo creo que dos objetivos que son absolutamente fundamentales en aquellas empresas que pensamos que son viables pero que están con una situación mucho más deteriorada como consecuencia de ese incremento de endeudamiento y de la menor perspectiva de demanda pues tenemos que facilitar la reestructuración de ese endeudamiento y colocarlas en una situación de viabilidad y luego y en paralelo creo que también es muy importante que en el caso de las empresas con modelos de negocio no viables que también las hay como consecuencia de esos cambios estructurales que he mencionado debería facilitarse su salida ordenada del mercado ya que eso también es redunda en ese objetivo que he mencionado con anterioridad de asignación más eficiente de los recursos y en definitiva para conseguir estos objetivos sería absolutamente deseable que se introdujeran mejoras en el funcionamiento de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias que redunden en una mayor eficiencia y agilidad bien lo mismo sucede en el caso de los mecanismos de sostenimiento de rentas de los trabajadores y de los hogares tiene sentido su sostenimiento su extensión por supuesto que sí pero creo que es ahora mucho más importante poner el énfasis en las mejoras de las políticas activas de empleo sobre todo para esos trabajadores con sectores afectados estructuralmente el acompañamiento no puede ser simplemente un sostenimiento de rentas tenemos que formarles para su transferencia al cambio de sus habilidades para que puedan trabajar en otros sectores de futuro bien voy a ir acabando con algunas cuestiones que en cualquier caso quería mencionar esto es la respuesta de corto plazo pero esta economía ya tenía problemas estructurales muy serios antes de esta crisis baja productividad mal funcionamiento del mercado de trabajo desigualdad necesidad de adaptarse al cambio climático entre otros entre otros muchos envejecimiento de la población con las implicaciones que esto tiene para muchas políticas públicas como por ejemplo el sistema de pensiones en la comisión de reconstrucción fue muy detallado sobre la identificación y también sobre las posibles respuestas de las mismas pero creo que aquí hay un aspecto que es coyuntural que tiene que ver con la idoneidad yo diría la necesidad de que se diseñe y se implemente con urgencia un paquete de reformas estructurales que ya era necesario ahora pero que ahora es absolutamente fundamental y es fundamental no solamente porque irá destinado a mejorar el crecimiento potencial de la economía sino porque en un entorno como el que nos encontramos en ese contexto de tanta incertidumbre la política económica precisamente una de las sus prioridades debe ser la de dotar de certidumbre a las empresas y a los ciudadanos en general en la medida en que esas medidas de largo plazo estructurales que mejoran las expectativas de los agentes incrementan la certidumbre creo que es particularmente importante también para reducir los costes reducir la desconfianza de los agentes económicos y por tanto reducir los costes de corto plazo en términos de mayor inversión y mayor consumo de esta crisis y es exactamente lo mismo lo que opino en relación con un matiz con el programa de consolidación fiscal acabo de defender que deben mantenerse los estímulos de una manera más focalizada no es el momento de iniciar el proceso de consolidación fiscal ahora el proceso de consolidación fiscal será fundamental para esta economía pero debe iniciarse cuando la recuperación económica sea sólida ahora bien por los mismos argumentos que acabo de esgrimir para el caso de las reformas estructurales reformas estructurales que no solamente tienen que diseñarse sino implementarse con urgencia en el caso de la consolidación fiscal uno puede separar lo que es el diseño que debe hacerse hoy precisamente para ganar credibilidad y confianza y su ejecución que tiene que hacerse de manera gradual además solo insisto una vez que la recuperación económica sea sólida pero un paquete en el que tenemos toda esa respuesta de corto plazo con todos los matices que he tratado de subrayar que incorpora esa visión de largo plazo de necesidad de reformas estructurales y por supuesto del proceso de consolidación fiscal creo que lo que nos puede permitir además es ganar margen fiscal algo que desgraciadamente este país tiene en mucha menor medida que otros países porque el margen fiscal se puede ganar mejorando el crecimiento potencial de la economía y mejorando también la credibilidad del entorno de los mercados financieros por supuesto también sobre nuestras políticas económicas solo quería hacer un añadido adicional presidente si se me permite que tiene que ver con el papel que puede jugar el fondo de recuperación europeo en toda esta en toda esta cuestión porque yo creo que el fondo de recuperación europeo más allá desde que desde un punto de vista conceptual es fundamental como soporte del proyecto europeo hemos venido defendiendo muchos economistas la necesidad de cubrir una laguna de la gobernanza europea que tiene que ver con la ausencia de un mecanismo de estabilización presupuestaria común que nos permita hacer frente de manera común a las perturbaciones a las que se somete el área del euro mecanismos que tienen todas las uniones monetarias pero de la que carece la unión monetaria europea el fondo de recuperación europeo no suple esa necesidad y de hecho el primer mensaje que quiero lanzar sobre esto es que el fondo de recuperación europeo debería ser el embrión de un mecanismo de estabilización europeo permanente común pero sí evidentemente suple al menos coyunturalmente algunas de las deficiencias de esa carencia de no tener un mecanismo de estabilización europeo las cuantías son importantes aquí en esta transparencia se reflejan estamos hablando de acuerdo con las estimaciones del gobierno de casi 13 puntos de PIB repartidos evidentemente en varios años ¿qué es lo que quiero trasladar en relación con este fondo? bueno que lo fundamental es hacer uso adecuado y a tiempo de sus recursos tenemos que identificar proyectos con capacidad de transformar la economía española y elevar su capacidad de crecimiento si esto es así y esto se ilustra quizá mejor en esta transparencia si somos capaces de hacerlo de una manera rápida si somos capaces de hacerlo de gastar adecuadamente en proyectos de inversión o de reformas estructurales que también es algo que quería subrayar no solamente este fondo puede ser utilizado y debe ser utilizado para proyectos inversores sino que también que aumenten el crecimiento potencial sino que también pueden financiar los costes de transición que muchas veces existen cuando uno se enfrenta a reformas de carácter estructural y que muchas veces paralizan la propia reforma creo que se pueden y se deben utilizar los fondos también para motivar e incentivar esas reformas estructurales si uno hace esto y además si la financiación es vía transferencias más que vía préstamos los multiplicadores que pueden surgir esto son lo que hay ahí no son los efectos de esos 13 puntos de PIB sino que es digamos el multiplicador de un 1% ¿de acuerdo? para ilustrar luego ustedes pueden calcularse esos propios ejercicios una vez que tengamos la pauta temporal de gasto de los distintos proyectos pues simplemente multiplicando el multiplicador que hay ahí por la contribución en una alternativa a España y asumiendo los distintos supuestos sobre la ejecución que son relevantes pues puede tener multiplicadores muy elevados puede tener multiplicadores muy elevados que afectarían muy positivamente por tanto al crecimiento económico también pueden ser muy bajos es decir en la medida en la que se haga un mal uso de los fondos en gasto esencialmente corriente que se ha financiado mediante en este caso mediante deuda y que además la ejecución sea tardía los multiplicadores son también como se puede reflejar muy reducidos bien yo creo que con esto presidente creo que acabaría en las siguientes transparencias tener algunas transparencias adicionales en las que simplemente pongo en evidencia estos aspectos estructurales que he tratado de subrayar que subrayé sobre todo en la comisión de reconstrucción ya teníamos un crecimiento potencial muy reducido en esta economía la crisis evidentemente como se puede comprobar va a afectar a este crecimiento potencial de una manera significativa a la baja el principal factor del crecimiento bajo de la productividad de la economía española es la productividad y la productividad que además no es solamente una consecuencia de una composición sectorial sino que todos los sectores de la economía como se puede observar en este gráfico tienen una productividad más baja que la de nuestros de los países de nuestro entorno el incremento del capital humano el incremento del capital tecnológico el incremento del entorno empresarial del tamaño empresarial como subrayé en la comisión de reconstrucción son las bases para modificar este patrón tenemos también un mercado de trabajo disfuncional en el que con un paro de larga duración incluso en los momentos de bonanza económica que supera a los de nuestros países de nuestro entorno y con una dualidad del mercado de trabajo que es una fuente de desigualdades como también de nuevo ha vuelto a ocurrir en esta crisis también creo que subrayé en aquella comisión las medidas que podrían ayudar a paliar y a resolver estos problemas como también por supuesto de otras muchas cuestiones como que tienen que ver con afrontar el cambio climático como decía antes el envejecimiento poblacional entre otras cuestiones bien voy a concluir y voy a concluir con un mensaje que probablemente sea repetitivo en relación con comparecencias previas pero que no quería el presidente dejar de hacer no quiero dejarlo de hacer explícito en particular en la sede de la soberanía popular creo que sobre todo en esta última parte de mi intervención me he referido a un conjunto de acciones de política económica que comportarían en el caso de que ustedes me hicieran caso modificaciones a veces sustanciales importantes estructurales del marco institucional y del entorno regulatorio con el objetivo último la pretensión de elevar el bienestar y las oportunidades de la sociedad española bien en mi opinión estas reformas exigen consensos muy amplios tienen que descansar evidentemente como decía antes en unas perspectivas de largo plazo que son absolutamente indispensables para generar la certidumbre y la credibilidad necesarias y esto es particularmente importante insisto en el actual contexto de elevada incertidumbre sobre el impacto de la pandemia tanto en relativo a la duración como a la persistencia de su impacto porque y vuelvo a sobrevallarlo una de las principales contribuciones de la política económica en estos contextos es precisamente contribuir a dar un horizonte de mayor certidumbre a empresas y familias y esta es una tarea que atañe a todos los niveles institucionales tanto en el contexto nacional como internacional señorías creo que debemos ser conscientes de la magnitud del reto al que nos enfrentamos consistente en la restauración de una senda de prosperidad y oportunidades para todos un diagnóstico adecuado de la situación y una actuación decidida por las políticas nacionales que ayude a aprovechar plenamente las oportunidades que nos ofrece la Unión Europea son precondiciones absolutamente esenciales para el bienestar futuro de ahí que permítame que insista en abogar porque ustedes alcancen acuerdos políticos y sociales amplios para afrontar la urgente ambiciosa e integral estrategia de crecimiento que necesita nuestro país en estos momentos muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Hernández de Cos efectivamente cuando usted a finales de junio de 2019 nos dio cuenta de que había aprobado el informe anual convenimos en que sería mucho más interesante que esta comparecencia tuviera lugar después del verano puesto que estaría usted en condiciones en condiciones ¿sabes? ¿sabes?